En primer lugar, lo que queremos resaltar nosotros como municipalidad es a la población, que nosotros hemos tomado las medidas inmediatas al tomar conocimiento de este desastre que ha ocurrido, esta contaminación al río Chicama y de la cual nosotros obtenemos el agua para distribuir a la población. Que no se preocupen, nosotros gracias a las medidas que hemos tomado no se ha llegado a contaminar el agua que nosotros le damos a la población. No ha ingresado esta agua a nuestra planta de tratamiento, por lo tanto se les pide a la población que estén calmados, pero igual por prevención mejor no consumir el agua. Todo particularmente rápido, para que puedan obstaculizar obviamente ya que se venía del río Chicama hacia la planta. Sí, justamente nosotros contamos con operadores que cubren la totalidad de las horas del día y ellos siempre están observando desde el punto de captación del agua hasta la misma entrada también del agua a nuestra planta y en todo momento ellos se han podido asegurar que el agua que llegaba era la agua limpia, agua normal. ¿Es recomendable entonces por el momento no consumirla? Sí, todavía no sabemos exactamente qué contiene esta agua, qué minerales, qué metales podría tener. Ya hemos tomado una muestra en las primeras horas de la mañana y lo vamos a proceder a analizar. Además también se ha informado, se ha reportado lo que es la Fiscalía Ambiental al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental también para que tome las medidas correspondientes. ¿Dada la evaluación que se va a dar el día de hoy entonces, usted va a admitir el comunicado si va a poder ser consumido ya? Bueno, nosotros ya emitimos un comunicado a la población que lamentablemente por esa situación no les vamos a poder dar agua a través de las cañerías, de las tuberías, pero sí les vamos a seguir abasteciendo con lo que son cisternas que vienen del pozo del centro poblado de Chiclín. Esa agua es totalmente apta para consumo, pero solamente pedirles nada más su comprensión. Bueno, esto no es algo que nosotros hayamos previsto, ¿no? Pero también informarles, aprovecho para decirles que ya también estamos por poner ya en funcionamiento nuevamente el Pozo Arriaga. Ya se va a colocar lo que es la bomba sumergible para también de esta manera abastecer ya a lo que es Chicama Pueblo, ¿no? Para la población un mensaje, ¿no? Que pueda mantener la calma, que no se alarme y se van a hacer las pruebas correspondientes. Que soy a esta hora ya sin generalizando y pues al poder dar el visto bueno, ustedes van a nuevamente a comunicar que ya pueda ser consumido, ¿no? Claro, sí, porque ya esto no está tanto dentro de nuestras competencias, ¿no? Como le decía, las entidades correspondientes tendrán que tomar cartas en el asunto para ver qué medidas de remediación se van a poder ejecutar para ya, no sé, de acá cuántos días duren, ¿no? De repente semanas, para que ya una vez que el agua esté apta, ¿no? Esté limpia y ya nosotros lo podamos nuevamente utilizar en nuestra planta.